Hola, muy buenos días. Bueno, os dejo un gol de la temporada 2004-2005, uno de los pocos goles que he hecho de cabeza en mi carrera. Y es un gol con una dedicatoria muy especial, es una dedicatoria a mi hermano José Luis, que justo una semana antes había salido del coma, después de un accidente muy grave de coche. Y bueno, espero que os guste. ¡Cabeza, gol del Gnostic! ¡El Gnostic que ha salido desde el inicio, decidido a marcar! Y lo acaba de conseguir, abre el marcador. El equipo de Tarragona, el tanto de cabeza, poco ha podido hacer. Unánua para evitar ese remate, que bueno, pues era el objetivo. Y un ex del Elche, Cuellar, ha sido el encargado y lo ha celebrado. Este jugadorista no es de los que digan, bueno, yo me guardo mis sentimientos. Es que a mí me parece que es normal. O sea, él tiene una gran alegría por haber hecho un gol y bueno, pues lo celebra. Es normal. Y si ahora quieres conocernos un poquito mejor, en Twitter o en Instagram, en arroba farlaosport o en la página web de farlaosport.com. ¡Nos vemos!